Que cada rito sigas yo pierde el amor No entiendo cómo todavía estamos juntos Si vos vas a ver los rey yo siempre ayudo Y si en el mundo que cae en mi planeta te amo Que finalmente todo se va a resolver Y cada vez que cae en la masa lo mismo Que no me enamoraste y me voy a caer a volver Y si me volví en el mundo Y si en el mundo que cae en la masa Y si en el mundo que cae en la masa Y si en el mundo te cao en la masa Y si en el mundo que cae en la masa Y si en el mundo que cae en la masa Y si en el mundo que cae en la masa A veces pretendes que seas que lo soy Yo que siempre con tu voz nunca me voy Cuando la selfies de la mente está en camino Yo que siempre con tu voz nunca me voy A veces pretendes que seas que no soy Gracias por ver el video.